¡Felicitaciones, Nubecinos! Y acá todos estamos preparados ya para jugar a la cámara de viento. Vamos a jugar con dos Nubecinas esta vez. Con la del equipo rojo y la del equipo amarillo. Ellas van a tener 45 segundos cada una para coger todas las cintitas del color de su equipo. Y vamos a empezar con la Nubecina del equipo rojo y grántico, Palmanizum. ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Eso! Vamos a ver la estrella de esa Nubecina. ¡Uy! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, rojo! ¡Eso! ¡Ya está llegando! ¡Vamos! ¡No, tú puedes, rojo! ¡Ay, emocionado! ¡Vuelve con las piernas! ¡Eso es! ¡Agarra todas las que puedas de tu color, Nubecina! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Corre! ¡Y! ¡Tiempo! ¡Está bien fuerte en nuestra cámara de viento hoy día! ¡Una cintita para la Nubecina roja! ¡Para la amarilla! ¡Para la amarilla! ¡Mmm! ¡Para la amarilla! ¡No, pero igualito! ¡Se escozado! Y ahora nos toca con la Nubecina amarilla, que nos han contado que lo va a hacer muy bien. Y grántico, Palmanizum. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nubecina! ¡Tienes que hacerlo! ¡Miren qué decidida está ella! ¡Porque se muere de ganas de agarrar muchas chiquitas! ¡Vamos, Nubecina! ¡Tú puedes! ¡Qué fuerte! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Qué compasos en las chiquitas! ¡Esa cámara mala! ¡Muy bien! ¡Las están jugando! ¡Listo! ¡Y van dos chiquitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Mmm! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Esa cámara allí está un terrible! ¡Y las Nubecina se han esforzado mucho! ¡Y el puntaje! ¡Para las Nubecinas es cero para los rojos! ¡Y ganaron los amarillos! ¡Compran puntos! ¡Muy bien! ¡Y les vamos a dar con la cintura su premio de un bono de Nube Luz! ¡Se caseta el Nube Luz para que bailes y para que cantes! ¡Y Nube Torno, no te muevas! ¡La fiesta recién empieza! ¡N Soleil! ¡Para las Nube Luz para queparemos al tarifero! ¡Porque enoj很多 de años que Ha!